No sé cómo fuiste capaz, pero aún lo lograste Dándote en la cruz por mí, mi vida salvaste Y ahora quiero yo escuchar tu voz Tu mirada dulce, el latir de tu corazón Y quiero adorarte Levantar mi mano hacia mis rodillas postraré Ante mí, con un olor fragante Con un olor fragante Te adoraré Has sido tú, el que me ha dado la vida eterna Tu mano amiga en la que me sustenta En la prueba, me da paz en la tormenta Si no tú, que ha llenado de paz mi alma Cuando en la cruel pecado cargabas Para darme luz Estremeció tu cuerpo con un latigazón tirado en el suelo cargando un madero sangrentado ahí en tus lágrimas seguiste adelante sin darle importancia ese es mi amado el que nunca falla el que nunca falla te alaba mi alma has sido tú el que me ha dado la vida eterna tu mano amiga en la que me sustenta en la prueba me da paz en la tormenta has sido tú el que ha llenado de paz mi alma cuando en la cruel pecado cargabas para darme luz no fue la cruz el que me ha dado la vida eterna tu mano amiga en la que me sustenta en la prueba me da paz en la tormenta no fue la cruz el que me salvó no fue la vara que te golpeó no fueron los clavos ni fue el dolor no fue la lanza que traspasó no fueron los besos ni la traición no fue la cruz no fue la corona que tanto te hirió no fuiste tú fue por amor por amor por amor No fue la flor la que me salvó No fue la vara que te golpeó No fueron los clavos ni fue el dolor No fue la lanza que traspasó No fueron los besos ni la traición No fue la corona que tanto te hirió No fue la flor la que me salvó No fueron los clavos ni fue el dolor No fueron los besos ni la traición No fue la corona que tanto te hirió Fuiste tú, fue por amor Por amor Por amor